Hola, Estela, 5.9, 5.9 y a 90.80 para Bolima, ¿ok? Roger, 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 qué difícil cuando tenés una mano sola, una ocupada con la cámara. Te escucho súper bien, ¿eh? Después subo el video al YouTube para que te veas. Ok, Estela, ya me han encontrado, ya te voy a poner un video y todo. Oye, muy buen trabajo, venga, un saludo, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por el contacto, estás en el log, chau, chau. Eco, Alfa, 4, jale aquí.